Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por poner atención y por su tiempo. Vamos a empezar con la presentación. Bueno, les voy a contar que yo principalmente hace 12 años decidí ir a estudiar a Canadá. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Alberta y gracias a eso ya llevo 10 años trabajando para el gobierno de Alberta. Me fui a especializar allá, como les digo, hace alrededor de 12 años y es algo muy interesante poder ir allá y la facilidad de quedarte y después inclusive pedir la residencia canadiense. Bueno, les voy a mostrar dónde se encuentra Alberta. ¿Alcanzan a ver mi pantalla por ahí? Muy bien. Sí, sí podemos ver tu pantalla. Bueno, Alberta está en el oeste de Canadá. Ok. Bueno, Alberta está en el oeste de Canadá. Un millón en Edmonton, la capital. Otro millón en Calgary, que es la ciudad de negocios. Sí, Edmonton tiene un poquito más de un millón de habitantes. Tres horas al sur está Calgary, que es la ciudad de negocios, que tiene también alrededor de otro millón de habitantes, un poco más. Y hay otro millón distribuido entre las otras ciudades. Después de Edmonton y Calgary, la ciudad en tamaño que le sigue es Red Deer y luego sigue Lethbridge, y luego sigue Medicine Hat y luego sigue Grande Prairie. En Alberta van a encontrar distintas ventajas. Como pueden ver, tenemos los parques nacionales más grandes de Canadá. Tenemos la población más joven y educada de todo Canadá. Además, tenemos unas instalaciones excelentes y mucha abundancia de recursos. Por mencionar algunas otras ventajas, les puedo comentar que somos motor económico del oeste de Canadá. Estamos dentro de las tres reservas más grandes de petróleo en el mundo. Y Alberta con solo 3.2, 3.3 millones de habitantes. Entonces, hay grandes oportunidades para el futuro y quienes se van a estudiar allá y buscan por medio del estudio, por medio de egresar, de graduarse en su programa de especialidad y a quedarse a laborar. Como pueden ver, Alberta también es una provincia sin impuesto provincial. Alberta desde hace más de 10 años pagó su deuda y tiene un superávit. Gracias a eso, no pagas impuestos provinciales y, en general, los impuestos son los más bajos de todo Canadá. Alberta también cuenta con una gran calidad de vida y tiene el clima más feliz de todo Canadá porque tiene los días más largos en verano y los días más soleados durante el año. Eso quiere decir que sí baja la temperatura como otros lugares, digamos, como, no sé, tanto como Toronto, como Montreal o como Vancouver, no baja. Baja poco más la temperatura, pero es seco. Y gracias a que es seco y hay más días soleados y más días largos durante verano, no te calan los huesos del frío. Las ciudades son más modernas. Existen vuelos directos desde los principales destinos turísticos del mundo por medio de la aerolínea WestJet, que es una aerolínea de rápido crecimiento, de nacimiento en Alberta, Canadá. Y también celebramos y respetamos todas las filosofías y religiones, aparte que tenemos festivales y eventos culturales todo el año. Y se disfruta cada estación del año en Alberta. Aquí pueden ver otra de las ventajas que tiene Alberta, que son los ingresos más altos de Canadá, por lo que ya les dije que son unos impuestos más bajos de Canadá y son mejores ingresos gracias al petróleo, gracias a la economía que está creciendo constantemente. También en Alberta tenemos más oportunidades de empleo, mejores pagados y la tasa más baja de desempleo, como pueden ver aquí. También en Alberta contamos con grandes avances tecnológicos de innovación e investigación. Como pueden ver, tenemos lo que son algunos inventos con los que convivimos diariamente, como el lenguaje Java, pizarrones inteligentes, sistema de operación vía remota, pantallas planas. No inventamos a David Beckman, pero sí sus zapatos. Y hay también juegos de video y el humano que desaltó el espacio, Félix Wagonet, le hicimos el traje. Tenemos también algunas películas que fueron filmadas en Alberta para que se den una idea de cómo es Alberta gracias a la infraestructura de las ciudades. Estas dos películas, el legado Born y el origen, fueron filmadas en Alberta y gracias a sus paisajes naturales, estas otras dos, leyendas de pasión o secreto en la montaña, para darles ejemplos y que puedan conocer a Alberta si no han ido, si no han viajado o conocido a Alberta. También les puedo decir que el campus Alberta se le llama al sistema de educación superior, conformado por 26 instituciones de educación superior en Alberta. Todas son fondeadas por el gobierno de Alberta y los programas son creados por medio de juntas continuas entre el gobierno, la academia y la industria. Gracias a las tendencias del mercado y a lo que pide la sociedad, se hacen los programas para tener una más alta empleabilidad. Además de que toda la calidad es calidad de campus de Alberta. Como pueden ver, en la capital de Alberta se encuentran dos de las universidades fuertes que representa LAE, que son McEwan University y Universidad de Alberta, y están todas las de Alberta. Y en todas estas pueden tomar desde lo que son certificados, que son especializarte un año, diploma, que es una especialización de dos años, nivel master, supply degree. Sí, hay diversas duraciones para cualquier tipo de interés que puedan tener. Y también nuestras instituciones de Alberta te van a dar un margen alto de empleabilidad, además de una media de sueldo alta en cuanto a recién egresados. No me voy a ir a costos en detalle, pero sí les voy a decir que un año es una inversión aproximada de 20 mil dólares para estudiar en Alberta, Canadá. Y si estudias un diploma, que es lo que más se recomienda para integrarte a la vida laboral, el diploma te puede dar entrada directa a tu especialidad. Y en cuatro periodos que son septiembre, diciembre, enero, abril, septiembre, diciembre, enero, abril, estás egresando y con un sistema aplicado de educación que se llama Hands-on Education, te vas integrando al área laboral para que cuando ya lleves, ya hayas egresado y ya lleves trabajando alrededor de un año, pues, te vas inclusive a pedir residencia permanente para Canadá. Les voy a mostrar rápidamente lo que son los pasos para estudiar en Alberta. Son básicamente tres etapas. La primera etapa es evaluar básicamente las opciones que puedes tener, hablar con la E internacional, para que puedas, ya sea con el apoyo de ellos, encontrar un programa que más se adecue a tus necesidades y que te apoyen también a solicitar admisión. Para esto, hay que desembolsar una cuota simbólica para las solicitudes de admisión. Esa es la etapa uno. La etapa dos es cuando ya recibes la carta de aceptación de las instituciones donde solicitaste admisión y pidas nuevamente apoyo de la E internacional para que puedas tramitar tu visa, hacer los anticipos y hacer los pagos de colegiatura y puedas pasar a la etapa tres, que es ya salir hacia Canadá una vez que tengas tu visa, tu permiso de estudios y que puedas llegar a adaptarte, que puedas tomar tu programa de estudios, graduarte, empezar a trabajar una vez que te gradúas, buscar un trabajo. De hecho, nuestras instituciones de Alberta tienen bolsa de trabajo donde te dan tips y te ayudan a que tus herramientas o habilidades para buscar trabajo sean mejores porque ya vas a ser egresado de una institución en Alberta y vas a aspirar a, cuando tengas un trabajo, quedarte a vivir si tú quieres y eventualmente inmigrar, solicitar la residencia para Canadá. Entonces, ese es el boleto. Eso es algo que yo hice hace diez años. Eso es algo que otros representantes de instituciones en Alberta, como Emilio Inda, por poner un ejemplo, hizo, que ahora trabaja para McEwen University y es una gran opción que tiene la International para ustedes. Entonces, estas son las formas en que pueden irse a Alberta por medio del estudio. Ahora, hay becas, la mayoría de becas son del gobierno de Canadá, para gente que está actualmente estudiando a nivel licenciatura y estas becas son para estudiantes activos. Si tú ya no eres estudiante activo, si estás trabajando, podrías aspirar tal vez a alguna beca con ACID, que en su mayoría son para ciencia y tecnología. Más, lo que yo recomiendo es que me contacten o ya sea que contacten directamente a Tony Cisneros de la International para que les den las opciones que hay, porque recuerden que pueden trabajar 20 horas por semana mientras estudian. Esto es de septiembre a diciembre y de enero a abril o tiempo completo el resto del año, que es mayo, junio, julio, agosto, inclusive a parte de diciembre o enero. Entonces, ahí está el apoyo que puedes tener como para capitalizarte y pagar parte de tus gastos. Dejo abierta la sesión para cualquier pregunta que tengan y estoy a sus órdenes. Eso es básicamente mi presentación y, sobre todo, quiero que me hagan preguntas para poderles empezar a aclarar cualquier duda que tengan, más que seguir hablando o seguirles diciendo más cosas buenas sobre Alberta. Adelante, Tony. Perfecto, Ignacio, muchas gracias por tu presentación. Bueno, vamos a abrir ahora una sesión para preguntas y respuestas. Aquellos estudiantes que tengan alguna pregunta, si pueden, por favor, mandarnos la pregunta escrita. Yo aquí la leo y para que Ignacio nos pueda ayudar a contestarla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en lo que están escribiendo las preguntas es muy importante. recalcar, como decía Ignacio, nosotros les ayudamos en todo el proceso de aplicación a cualquier, bueno, a estas dos universidades o instituciones que en este momento estamos representando en Alberta, que es la Universidad de Macú, y también la Universidad de Alberta. A ver, aquí ya tenemos unas preguntas, dice, ¿qué necesito para aplicar a una beca? Bueno, primero, antes que nada, para aplicar una beca necesitas entrar a la página web de las instituciones. Te estoy dando un ejemplo de McEwan University, por ejemplo, para que la tengas aquí. Hay que entrar aquí, hay que ver los programas que hay, y dentro de los programas que hay, hay que investigar si tienen algún tipo de apoyo. Ahora, te voy a ser sincero. Si tú investigas los programas que hay, por ejemplo, como pueden ver aquí, están viendo los programas, digamos, accounting and strategic measurement. Si entran a este programa, se van a dar cuenta que aquí hay un apartado que dice Scholarships, Awards and Burses. Ese apartado de becas, ahí es donde viene, donde viene si hay algún tipo de becas. Entonces, aquí ya te está llevando a otro lugar la página web, y ahí es donde te tendrías que poner a investigar si hay algún tipo de apoyo para estudiantes internacionales que van a entrar a ese programa específico que tú estás buscando, que es el que acabo de mencionar. Entonces, algo muy importante es que revises bien el sitio web de la institución y que contactes a Tony para que te pueda también orientar y decir si hay becas o no de entradas para programas y cursos como los que buscas. Porque te voy a ser sincero, aquí donde entras a los programas, digamos, los programas de tiempo completo que son diplomas como el que les recomendé, ¿sí? Como cualquiera de estos, digamos, ¿sí? Los programas de diploma, ¿sí? Como este, por ejemplo, Music Diploma. Todos los programas de diploma no tienen becas de entrada. Eso quiere decir que vas a pagar lo que es la inscripción y al menos el primer periodo de estudios, ¿sí? Entonces, ya estando allá, ya que empiezas a estudiar, como los estudios son muy aplicados, son muy aplicados a la industria, al ambiente, a la atmósfera donde vas a desarrollarte profesionalmente, ahí los estudiantes pues ya se empiezan a dar a conocer y ya las instituciones, las empresas los empiezan a jalar o les pueden dar algún incentivo como para que trabajen parte del tiempo con ellos. o ustedes se pueden poner muy listos y decirles que me interesa apoyarte para poder trabajar parte del tiempo aquí o algo así, ¿no? Por lo general eso es lo que hacen los estudios más que los jóvenes que van a estudiar allá, más que buscar oportunidades de alguna beca o algún apoyo, porque muchas veces las becas, aparte de traer condiciones, están limitadas a cierta cantidad de dinero, ¿sí? Y lo que no está limitado es tus habilidades que puedas tener para vender mejor estando allá, haciendo lo que te gusta, lo que estás estudiando en el ambiente donde quieres desarrollarte. Que eso ya ha pasado con estudiantes que se han ido para allá y creo que te los vas a encontrar a algunos que ya están más avanzados allá, que también son de México, aunque no son muchos, sí puedes encontrar algunos cuantos que también te pueden guiar o dar tips y opciones. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias, Ignacio. Aquí nos preguntan, me gustaría saber si es condicionante tener algún promedio de licenciatura. No es condicionante, lo importante es el certificado de preparatoria más que tu promedio de licenciatura, porque para los programas de especialidad como los diplomas en subcaso, sí, como estos que les estoy mencionando, ahorita los vamos a ver todos por orden alfabético, los diplomas que son, digamos, el boleto más rápido como para irte a emigrar allá por medio del estudio y buscar integrarte rápidamente a la vida laboral, estos diplomas te piden más que nada que tengas realmente una preparatoria completa terminada, un nivel de inglés, sí, un nivel de inglés que dependiendo del programa te dice qué nivel de inglés requieres. La mayoría de los programas, si no es que todos, te van a pedir un nivel de inglés en TOEFL IBT 80 o en IELTS académico 6.0. Entonces, básicamente el certificado de preparatoria y ya cada oficina de admisión va a revisar tus calificaciones y va a decir si necesitas tomar algún curso extra en caso de que tengas, digamos, vas a estudiar, no sé, computación y tienes algunas materias en matemáticas bajas, ahí te van a decir, oye, pues necesitas mejorar tu promedio en cuanto a matemáticas y vas a tomar un curso de nivelación para poder seguir adelante con este diploma, pero te van a aceptar, ¿no?, a que vayas allá. Entonces, no es tanto condicionante que tengas un promedio muy bajo, no, sino lo importante es que tengas el certificado de la preparatoria y lo que tengas de licenciatura es bienvenido, ¿no?, o de posgrado. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos preguntan, me gustaría saber si se requiere tener un fondo de ahorro para poder aplicar a las universidades. Lo que yo recomiendo es sí tener un fondo de ahorro en alguna cuenta de banco porque más que nada por Citizenship and Immigration Canada, ¿sí?, que para darte un permiso de estudios necesitas comprobar que vas a poder solventar tus gastos y sostenerte económicamente mientras estás estudiando allá. Entonces, sí es muy recomendable tener un fondo de ahorro. Y si tú no lo tienes, el fondo de ahorro, si lo tiene tu padrino, no sé, un amigo, papá, un familiar, abuelo, alguien cercano a ti, puedes demostrar como por medio de una carta de la persona que te va a apoyar durante tu estancia y tus estudios allá y por medio de estados bancarios, esa persona que te va a apoyar puede hacer una carta para el oficial de inmigración y para que puedas obtener tu permiso de estudios diciendo que te va a estar apoyando, patrocinando durante tus estudios allá. Sí, entonces, definitivamente sí se tiene que comprobar de alguna forma que tiene solvencia económica. Perfecto, muchas gracias. Aquí dice, además de opciones de estudio, ¿qué oportunidades existen para aplicar directamente a alguna residencia, a alguna empresa, a proyectos temporales que nos ayuden a relacionarnos en el medio laboral y qué medios de enlace a estas empresas existen? El mejor medio de enlace a las empresas y la forma que buscas de integrarte a la vida laboral, la mejor forma que vas a encontrar y la más práctica y, digamos, entre otras cosas, la más sencilla va a ser el programa de estudios o especialización que estás buscando. Oye, es que yo tengo experiencia de terapeuta físico y rehabilitación, por ejemplo, entonces yo necesito buscar una experiencia laboral o algo que me dé alguna retribución económica y por medio de eso ya buscar un estudio, eso no lo vas a lograr tan fácilmente como decir, oye, bueno, pues si yo soy terapeuta físico, no sé, pues estudio algo como esto, ¿no? Como lo que les estoy mostrando aquí, asistente terapeuta físico, que lo que van a hacer es, te van a llevar directamente a el sector, al nicho, al lugar, a la atmósfera donde te puedes desarrollar y tú ya conoces esa área, pero te van a integrar ahí por medio del estudio, por medio de proyectos prácticos, que finalmente esos proyectos, esos planes, esos planes de estudio prácticos y aplicados que se llaman Hanson Education, te van a llevar a tu lugar laboral y te van a integrar a lo que es la vida laboral allá. Entonces la mejor forma de buscar oportunidades laborales allá es por medio del estudio, porque también eso te va a dar una certeza para un largo plazo, porque vas a ser egresado ya de un programa de una institución reconocida en Canadá, pública, que es del gobierno y que tiene todas las ventajas para sus recién egresados, de ciertos programas como este, por ejemplo, para que tú puedas quedarte en Canadá, que puedas buscar un futuro, y claro, que puedas escalar inclusive de puestos, porque allá se valora mucho la gente que tiene credenciales canadienses. ¿Qué quiere decir esto? Se valora mucho a las personas que son egresados de estas instituciones en Canadá. Entonces esa es la mejor forma de encontrar, integrarse a la vida laboral, o encontrar, inmigrar, o encontrar, buscar una residencia, o buscar un proyecto de trabajo, esa es la mejor forma. De lo contrario, vas a tener que buscar la forma de hacerlo por la parte de migración, y es algo muy tedioso, se tarda mucho, y los años que tú estés esperando, o el tiempo que estés esperando sin hacer nada, pues es tiempo que tú podrías aprovechar estudiando un programa práctico aplicado a tu área de especialidad y mucho mejor egresar de este programa. Entonces aprovechen su tiempo y hagan eso. Eso es lo que yo recomiendo. Excelente, muchas gracias. Aquí dice, ¿qué apoyos ofrece Alberta para estudiantes de posgrado y licenciatura que tienen hijos menores de edad? ¿Pueden ellos estudiar en el sistema público de Alberta? De hecho, no tanto que le ofrezca Alberta, pero en cualquier lugar de Canadá, incluyendo Alberta, si tú eres aceptado a un programa de educación superior, a ti te van a dar una carta de aceptación de que te aceptaron a ese programa de educación superior, y tú con esa carta de aceptación, cuando solicitas tu permiso de estudios, si tú tienes esposo o esposa y tienes hijos menores de edad, en esa forma de solicitud de tu permiso de estudios, vas a anotar los datos de tu familia, para que cuando a la vuelta de dos semanas o un mes que te dan tu permiso de estudios, puedan darle a tu cónyuge una visa abierta de acompañante tuyo, y abierto me refiero a que pueda acompañarte al extranjero, a Alberta o a Canadá, y pueda trabajar, puede estudiar, o puede hacer lo que quiera hacer, o cuidar de sus hijos, ¿sí? Y que sus hijos puedan tener acceso a la educación sin tener que pagar las cuotas de un estudiante internacional, porque son dependientes económicos de ti, y tú estás estudiando unos estudios superiores, y al ser dependientes económicos tuyos, pueden entrar al sistema de educación pública en la provincia, ¿sí? Entonces, esa es una muy buena ventaja, pero claro, eso no depende de McEwan University o de las universidades en Alberta, sino que eso depende de que te den ese permiso de estudios, depende del oficial de inmigración que va a analizar tu caso, va a analizar a qué programa fuiste aceptado, ¿sí? en qué institución reconocida, en qué provincia, y ahí el oficial de inmigración va a revisar tu solicitud, se va a dar cuenta que tienes dependientes económicos que vienen contigo, como tu esposa, tus hijos, o esposo y tus hijos, y van a analizar qué tipo de visas le dan a ellos. Pero definitivamente, en la mayoría de los casos, a quien aceptan a estudiar algún tipo de posgrado, especialidad, diploma, digamos, en Alberta, Canadá, en nuestras instituciones públicas, sí pueden aspirar a que los oficiales de inmigración, y de hecho lo han hecho, les den algo para sus hijos pequeños, que son visas de estudio, para que puedan tener acceso a la educación básica, sin tener que desembolsar dinero, y al cónyuge pueda también desenvolverse, ya sea estudiando parte del tiempo, cuidando a los hijos o trabajando. Excelencia. ¿Y alguna otra pregunta? Muchas gracias, Ignacio. Estoy viendo que sí nos están llegando muchísimas preguntas, entonces, por cuestión de tiempo no vamos a poder contestar todas, pero si nos pueden, por favor, escribir a este correo que es y con mucho gusto les vamos a dar respuesta a todas sus preguntas. Nuestras oficinas de LA International Studies en la Ciudad de México tienen este teléfono, que es el 65837400, 65837400, y nos pueden también llamar ahí para poderles apoyar en todo lo que necesiten. Nosotros tenemos oficinas en lo que es Monterrey, Guadalajara, Querétaro, la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, así que si son estudiantes que son de otra parte de la República, con mucho gusto los podemos referir a las otras oficinas, para que se pongan también en contacto con ellos y les puedan ayudar. Y, bueno, quiero agradecer la participación de Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, por compartir tu tiempo, tu experiencia. Yo creo que ha sido muy, muy valioso y muchos estudiantes van a poder por fin ver o realizar su sueño de estudiar, trabajar y emigrar ahí a Canadá. Pues muchas gracias, yo estoy a sus órdenes y para cualquier duda que tengan, con mucho gusto puedo apoyarlos con cualquier duda que tengan. Y claro que los voy a canalizar directamente con LA International Studies para que puedan ayudarles a cumplir su sueño, a seguir ese proceso de encontrar el programa que buscan y todo lo que son las solicitudes de admisión, luego recibir una carta de aceptación y finalmente estar preparando su viaje para irse allá, una vez que tengan el permiso de estudios. Así es, y bueno, nosotros pues los vamos llevando de la mano durante todo el proceso, no solamente los ayudamos en lo que es el proceso de aplicación a la universidad, sino también los ayudamos con el alojamiento, les conseguimos un descuento en el boleto de avión y también los vamos llevando de la mano durante el proceso de aplicación para la visa. Así que el hacer su aplicación a través de nosotros, de LA International Studies, hace que el proceso sea mucho más fácil, más amigable e incluso más económico, ya que no tienen que enviar su documentación directamente hasta Canadá, sino lo hacen directamente aquí en nuestras oficinas. Entonces, una vez más, quiero agradecerte Ignacio por tu tiempo, por haber dado esta plática formativa y bueno, confirmo los, el teléfono de la oficina de la Ciudad de México es el 65837400 y el correo es mexicocity.is.internationalstudies.com Pues muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde y gracias por asistir. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.